El primer invitado del Partido Colorado El primer invitado del Partido Colorado Es un soltero usted, que bueno No hay nadie más justo que yo Para mojarse periodísticamente Y lamentablemente a veces erro, a veces embosco No, pero recontento Pero usted no piense que es primero porque después Porque es el menos importante camino al 30 Va a tener que demostrar El próximo 30 de junio Que como candidato Ya no como Edile en una listita Detrás de, acá hay mucho Edile ¿Quién vota Edile? Los familiares Pero Edile votar Edile Pero en realidad los Ediles generalmente Salen Ediles departamentales Curules departamentales, parlamentarios Departamentales Porque van en la lista del monstruo Bueno, ahora quiero ver los pingos Para el próximo 30 de junio, Javier Que usted se anima y dijo Ya es tiempo Ya es tiempo de que yo me juegue un rato ahí Si no, bueno, está bien Bienvenido por eso Por eso es primero Si fuera ya Senador El senador inciso Cierra el próximo jueves Toda esta camada de importancia No, pero me encantó Pero usted quiere que cierre el jueves No, pero me encantó El sorteo que hizo No, el sorteo Ah, no fue por sorteo No Voy separando segunda No, pero le quiero aclarar algo Dos veces Saqué lista de Edile Sí La encabecé Dos veces Sí, con la 22 Pero la encabecé Yo tengo un medio Con todo respeto Por todo Un medio de tanta importancia Como le damos nosotros No, pero eso es una broma Y codijo Y contención Y ha sido Un referente constante De Rompecabuza Usted ha sido Un invitado Hay muchos Ni han venido por acá Un invitado Consecuente De Rompecabuza Yo también le estoy haciendo broma La gente me sigue diciendo ¿Por qué peleo tanto con ustedes? Abrir el Esto Me encanta también Yo toqué en una orquesta Y tenía que tocar A las 10 de la noche Y habían 5 parejas Y bueno Y a veces a las 4 Estaba lleno Y si cantaba Y si usted tocaba Mucho menos que el otro Claro De esto se trata la política también Su instrumento recién Recién lo está armando usted Acá está Miri Un violincito Los otros tienen una orquesta Con violines Violoncheros Cornetas Vamos a ver si después de 30 Usted tiene capacidad De más de una cornetita Ah, sí Ah, sí Sí lo logra Ya no hace lo mismo Para mí Para octubre Voy a decir No A vos primero Y después Javier Ay, qué lindo No es fácil Y si usted sabe también Que con nosotros Cuenta además Con un acercamiento humano Por supuesto Que sí Fue una broma Que le dije Total de verdad Además son todos Los que vienen Del Partido Colorado Y creo que Lo principal De todos los actores Tiene que ser El Partido Colorado No lo cree A mí sí A mí me importa Si yo sé que hay muchas discusiones departamentales Que ustedes no cuentan Ay, sí Entre ustedes mismos No, en lo personal no Entre sus colegas Entre sus correligionarios No puede ser Puede ser No, no puede ser Sí Pero que yo no Así está el país Pero yo no lo he sentido Yo lo que quiero es que crezca El Partido Colorado Quiero que gane Sanguinetti Porque estoy trabajando con Sanguinetti Pero si vota bien Tal Y si vota bien Amorín Es beneficio del partido ¿Qué hago yo con que gane Sanguinetti Y el Partido Colorado Marca un 7% Los que están en esa Bueno, está Que estén en esa Es decir En el egoísmo propio Es decir Queremos ganar No que gane el Partido Colorado Sino que gane mi candidato Ah, bueno Ya eso Bueno, está bien No vine a hacer ningún análisis político Hoy vine para que Le dé Su mensaje final Como usted quiere hacer A la gente Primero me cuente ¿Cómo voto yo? ¿A Javier? ¿Con quién lo voto? ¿En qué lista en lo departamental? ¿A Javier? 2024 ¿Qué es esta? La 2024 Que hoy me la deja, ¿verdad? Porque el viernes voy a estar trabajando En base a todas las listas Les puedo dejar unas cuantas Si quieren entregar alguna ¿Por qué? Porque le sobra lista Hizo focote ¿Y le sobra lista? Claro, a todos nos sobran Sí Usted ve en la calle Recién me dijo una señora Dice ¿Usted puede creer que Entro en casa y había 10 listas? Dice Y las utilicé para la estufa Nosotros vamos a estar con Braulio Mostrando las listas El próximo viernes Todas de a uno Despacito En la pantalla La vamos a imprimir todas La vamos a escanear La vamos a imprimir Pero esta es la 2024 La lista que no departamental Votas a Javier Fernández Y a Sanguinetti En realidad Dice Javier Es para votar Los convencionales Que después eligen Exactamente Bien Javier Fernández Barbosa María Andrea Torena Leila Pamela Hernández Yo le digo el nombre Y usted me dice la ciudad ¿Cómo no? Por favor Javier Fernández Barbosa Es usted María Andrea Torena Florida Leila Pamela Hernández Fray Marcos Rosana Vía Vega Florida Washington González Ayala Fray Marcos Nadia Gómez de León Casupá Elba Rodríguez Macarí Florida José Carlos Franco Fray Marcos La Escobilla Teresa Orfau La Cruz Marta Gómez Pesano Zanandi Grande Qué bien Y después continúa la lista No puedo seguir Y a nivel nacional Con Julio María Sanguinetti La 2.100 2.100 2.000 Y aparte 100 2.000 2.000 100 2.100 Bien ¿Por qué Javier Fernández? Y porque Quiero Primero como hablamos al principio Medio en broma Es decir A mí me parece Que llegó El momento De pensar En la posibilidad De ser candidato A diputado Y más que nada Por alguien Que siempre Me gustó Como fue El doctor Sanguinetti Como todos los compañeros Saben del partido Es decir En el año 84 Para mí Sanguinetti Más allá de las críticas Todos esos años Anteriores A los 84 Más allá de las críticas Que tuvo Fue uno De los grandes pilares Para que estemos hoy En democracia Es decir Con sus fallas Todo lo que quieran decirme Pero fue uno De los grandes pilares Del diálogo Para que hoy Se siga viviendo La democracia Que en aquel momento Estaba temblando Después vuelve a ganar Es decir Se le criticó Porque ganó En el año 84 Pero después Vuelve a ganar En una elección Muy peleada Le gana Al partido nacional Por 20.000 votos El partido nacional Le gana al frente Por 20.000 votos Era cabeza a cabeza Los tres Y demuestra experiencia Demuestra algo Que Le está faltando A algunos Candidatos Que es Una cultura Necesaria Para expresar Lo que Lo que siente Es decir Mira el partido Porque fíjese Que con 82 años Una persona Que está Ya desvinculada Estaba desvinculada A la política Puede haberse quedado En su casa Sino que salió A ponerse Una parte Del partido Al hombro Lo está logrando Podemos ganar Podemos perder Pero el esfuerzo Que está haciendo Sanguinetti Hay que agradecérselo Todos los que somos Colorado Todos los que somos Vallistas Tenemos que agradecer El gran esfuerzo Que está haciendo Sanguinetti Cuando me dicen De la edad Ayer yo le decía A un joven Le digo Me decía 82 años Sanguinetti Le digo ¿Cuánto tiene tu papá? 88 ¿Y vos cómo lo tenés A tu padre? No Mi padre es mi imagen Es mi ejemplo Ah, tu padre Tu padre de 88 Es tu imagen Y tu ejemplo Y vos le preguntás Muchas cosas Y Sanguinetti Con 82 años No puede ser Candidato a presidente De la república ¿Por qué no? Puede ser, sí A una persona Que está lúcida Una persona Que anda todo No, le pegaron Al Pepe Mujica Porque en algún momento Se les metía Como candidato Con esa edad Y lógico Y Mujica Era viejo Era viejo Y usted piensa Dígame la verdad Pero si Sanguinetti Se presenta Parece que está bien Si el Pepe Se presentaba Estaba mal No, yo nunca le pegué No, usted no Le digo de otros referentes Que le pegaban al Pepe Porque ahora defienden Pero si usted piensa Que si Mujica Hubiese sido candidato Del Frente ¿Cuál era el resultado Del Frente? Y bueno, sí Tenía más chance Pero lógico Pero lógico Y le digo más Si el padre De Luis Lacalle Lacalle padre Vamos a decir al revés Se presentaba En el partido En la interna También ganaba Yo no tengo duda No, sé No sé si es tan así No, no es tan así Es así Y tampoco sé Si se presentaba El Pepe tenía más chance Que ahora Ah, yo creo que sí Que Mujica sí Por supuesto Pero ¿Quién le va a ganar El Pepe Mujica En una interna En el Frente? Ah, no Capaz que una interna No En la interna Estamos hablando De la interna Después viene la otra La otra elección Que es octubre Que para mí siempre Es decir Para mí hasta el 30 de junio Es una cosa Después se baraja de vuelta Porque ¿Qué pasa? En todos los partidos No sé si la gente Que vota a Sanguinetti O la que vota a Talvi Votará dentro del partido No sé si la que vota a Sartori Y la que vota a la calle Y la reñaga Votarán dentro del partido Y lo que siempre Estoy afirmando Es que el Frente Amplio Tiene una gran ventaja Que es un programa De gobierno único Es decir Usted podrá estar Puede haber Diferentes matices De los candidatos Del Frente Pero es un programa único Del Frente El Partido Cobrado Tenemos tres programas El Partido Nacional Tenemos tres programas Que en lugar De ponernos de acuerdo Y justamente Hacer como el Frente Y defender Un programa único Con diferentes matices Es que Lamentablemente Nos pasa eso Es la ventaja Que tenemos Pero yo sinceramente Mire A mí me ha costado mucho Esta elección Desde el punto de vista físico Porque es la verdad Y en el Este El Departamento Me tengo una feo bárbara Pero una feo bárbara Y lamentablemente Por mi Ahí si Peco yo Por no haberme hecho Conocer nomás En Florida En los barrios Y todo Durante estos años Carezco De una infraestructura De una estructura Mejor dicho Que me hace Saber que Que acá Juan o Pablo Van a ser los ganadores No tengo ninguna duda Y después Otras localidades Que no No he podido ir Sinceramente No he podido Por un problema físico Y por un problema económico Si hoy la política Es muy cara El otro día Pero se ve que es flor de negocio Hay gente que gasta un platal Si Si Que más que convicción E idealismo Parece que lo que están haciendo Es invertir Si invertir Pero Para después ganar Pero es Es penoso también Que hoy por hoy Pueda ganar el dinero Antes que la idea Antes que la idea Es peligroso Si El Pepe Mujica decía Ahora que lo tuvo usted A consideración En un mitin político El Montevideo Que Al resultado visto De las encuestas Con respecto a Sartorio Uno se da cuenta Que quizás La sociedad de Uruguaya No tenga La cultura cívica Que siempre se dijo No sé si es eso O está aburrida De nosotros Pero ¿Qué le ofrece Sartorio? Sí, sí, claro Es cierto Y yo le decía A dos compañeros suyos Ahora Que se presenta Se presentaba la fórmula Cabán y Suárez Y arrasaba Te ganan Pero lejos A eso voy Arrasan Te ganan Sí Suárez es el presidente De la República Claro Se presenta Lucas Hugo Y Chacho Ramos Y son diputados Y se no ver los dos Sí, totalmente de acuerdo Ese es el mundo de hoy El mundo de hoy Pero yo les contaba De loco Claro, de loco De loco Fíjese cuál fue El acto más grande A nivel no político Fútbolístico De todo en Florida Dígame cuál fue En los últimos tres años No lo sé El muchacho que ganó Masterchef Ah, sí, sí, sí Nilsson La caravana más gigantesca La caravana más gigantesca Por la televisión Por la televisión Él lo sabe Lejos Y la gente aplaudiendo Y por qué Si metías a Nilsson A las 48 horas De ese De ese premio Era el instante de Florida Entonces, ¿qué? Claro, que le está faltando No hay cultura Entonces no hay cultura cívica No, no sé Hay un mediatismo De un mundo que ha cambiado No sé si no hay cultura cívica O que la gente Le quiere dar un tirón de oreja Bastante grande No, 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 no No, no, no No, no, no Que la gente está cansada De lo que tiene Estamos de acuerdo Pero si votas a Cavani O a Suárez presidente No hay culpa Porque si vos Vas a lastimar A los que están O a no votar A los que están Enojados Con los que están No puede traer A un pez Que se mueve bien En el agua A que ladre Ah, no Pero claro Pero quizás El pensamiento sea ese Bueno Vamos a votar acá Para que esto se den cuenta Que están haciendo las cosas mal No, yo no creo que es así Yo creo que votan a Suárez Por lo que es Suárez A nivel mediático El futbolista El que era de Barcelona Una foto con Luis Hoy hay 40 personas Fuera del sistema político Que te ganan Que arrasan Bueno, eso es malo Y claro que es malo Es malo Es malo Se ha desvalorizado todo Totalmente De acuerdo No solo la clase política Los periodistas también Nos hemos desvalorizado Yo le digo a mis compañeros Nos está yendo bárbaro Por Y bueno Porque la competencia Tampoco es Sócrates Platón No está A la hora que estamos Nosotros No hay un Focol del otro lado Sí, sí, sí Un Kafka No, no, no Está muy Está todo tan chato Ahí aprovechamos Exacto Para mí hay Está chato Está chato A ver Yo tengo una cantidad De gente Colega amiga Amiga mía Que se reúnen en grupo Así Les tiramos un libro al medio Y se les está corriendo Sí, sí Pero miren Fray Marco Por ejemplo Lo que pasa es que La barrita de Braulio ¿Cómo hacíamos para separarla Cuando eran pibes Le tirábamos una barra de jabón Se abrían todos 50 candidatos a alcalde En Fray Marco 50 candidatos a alcalde Va a haber Claro Usted habla con uno Y dice Yo voy a hacer Yo voy a tirar al alcalde Está bien Tener este derecho Yo también Porque ¿Qué pasa? La mediocridad La mediocridad Que hay hoy Hace Que igualemos hacia abajo No igualamos hacia arriba Bien, está bien Yo me tengo que ir Muestre la lista Dígame en qué número Y nos vamos Porque tenía 15 minutos Y usted me empieza a dar charla Y estamos media hora acá Bueno, no está No está Bueno, les pido La oportunidad En esta interna Del Partido Colorado Porque son elecciones internas Donde se eligen convencionales Departamentales Departamentales Y departamentales Donde se elige Candidato a presidente De la república Que me den la oportunidad Votando la 2024 En lo departamental Y 2100 En lo nacional De poder Tener una votación Que a mí Me satisfaga Este A los efectos De ser candidato Deputado Por el doctor Sanguinetti Y que el doctor Sanguinetti Sea el ganador De la interna De no ser El doctor Sanguinetti Vamos a acompañar Con la misma gana Y con la camiseta Puesta del partido Tanto al señor Talvi Como al señor Amorín Que es lo que corresponde Muchísimas gracias A los oyentes Y muchas gracias a usted Por darme esta posibilidad No, Javier A usted por estar acá De verdad Y le agradezco su presencia Y gracias por cuando Es convocado Siempre venir Muchísimas gracias Gracias por estar acá Javier Fernández Es Un hombre De mucha experiencia Política De muchos años Desde Bueno, es muy respetable A nivel de la Junta Departamental Muy respetado Socialmente Bien de abajo Nikita Bien de abajo Pero que ahora Por primera vez Ingresa Con la posibilidad De ser referente De una lista Repito La 2.100 Aparte Y 2024 Son en lo departamental Y en lo nacional Si querés Acompañar El viernes Te lo vamos a estar Mostrando de nuevo Y explicándote Quién es Javier Fernández El próximo viernes En un gran especial Que vamos a hacer Con Mauricio Sán Hermano Mano En Rompecabezas Gracias Javier Por venir No, por favor Pausa Walter Hugo Sisto Continúo con el partido Colorado Ya regreso Departamental y nacional Walter Hugo Es un gusto recibirlo Igualmente Estar acá Fabricio Muchas gracias Por esta oportunidad Ya estamos En la recta final La última semana Exacto Yo para Intentar comunicarle Mejor a la gente Le digo la cara Busquen las caras En las hojas Hay 4.000 hojas Muchísima variedad Un abanico Busquen la cara ¿Sabías que en Montadio Va a haber problemas Porque no va a haber mesas? Para tantas Para tantas listas Están animando A que vayan con la lista Qué disparate Qué disparate Le repito Que es un gusto Tenerla Camino al 30 Por primera vez Candidato No es fácil No es fácil No es fácil Hablamos eso Con Fernández No es fácil Menos para nosotros Tanto Javier Como para mí Que es la primera vez Sin estructura Él es político Me lleva Cierta ventaja Conoce más Más cosas De la política Tiene más contactos Pero para mí Que vengo De otro lugar De empresa No es tan fácil No es tan fácil La gente hoy Está muy Muy apática Con la política La gente Digamos que Sigue a Sanguinetti Es gente Mayor Son cosas que Hay que Reconocerlas No es fácil Armar una juventud En unos meses En Montevideo Es diferente Porque en Montevideo Siguen todos Los hijos Y los nietos Y los sobrinos De los candidatos Y amigos Entonces se armó Una juventud Muy linda En el interior Yo creo que es más difícil Más en Florida Que Florida Como ya lo hemos Hablado en otras Oportunidades contigo No es sanguinetista No solo que no es colorada Sino que no es sanguinetista Es blanca Y entonces se hace Más cuesta arriba Todavía Armar Pero bueno Estamos haciendo la lucha Pensamos que dentro de todo Tenemos Un buen respaldo Para lo que pensábamos Y Bueno Creo que todavía En estos días que quedan Mucha gente Se está dando cuenta Que el único que puede Liderar una oposición Que lo ha dicho Desde el primer día Incluso Yo también Este Es Julio María Sanguinetti Para liderar una oposición Para Lograr Amalgamar Este Distintos partidos En una oposición Para poder Acceder Al gobierno Creo que no hay otra persona Que tenga el respeto Tanto de los de afuera Como de los de adentro Este Para poder Llevar adelante Esa tarea Que no es nada fácil Bueno Estamos En eso Le decimos a la gente Que Nosotros Tenemos la 2000-2000 Como tú decías La 2010 En lo departamental Para votar A Sanguinetti Y bueno Si prefieren Votarnos a nosotros Encantados Pero Nos gustaría Que De todas maneras El voto fuera Para Sanguinetti Hay otros candidatos Ya tuviste a Javier Que humilde Viniste hoy Alejandro Graucio No, no es humilde Viniste abierto Que voten a cualquiera Contate que voten No, no Yo quiero que gane El partido colorado El partido colorado Dentro del partido colorado Fernando dijo lo mismo Claro Y si no No importa Dijo Seguiremos colorados También Apoyando la candidatura Que gane Viste que tal Y se puso bravo En la parte final Dijo que le gana Con un Lo dijo En la hora y de cabeza Y parece que se le puede dar Según alguna Que otra encuesta La táctica de Ernesto Ha cambiado Desde que sacó Al americano Y puso a A este muchacho De la agencia Esta uruguaya Que no es De Montevideo Tato puede ser No, no Este Que Que fue el que asesoró Mujica también Pero vos te das cuenta Que los Los actores políticos Necesitan asesores De imagen Ni asesores de prensa Para poder llegar Como parte eso De la psicología Y es parte De la manipulación Hacia la gente Este es Walter Hugo Sisto Ahora si llego yo Para asesorarlo Walter Hugo comienza A moverse De manera diferente A utilizar otras palabras Y hacer un poco De carácter Más confrontativo Porque así lo definió Pero no es Walter Hugo Sisto Exacto Es una figura Que estoy armando yo Para que voten A Walter Hugo Sisto Entonces Parecerían que son Productos que se rearman Para venderse Totalmente Que cosa grande No se puede creer Yo me acuerdo Cuando estábamos Con Pedro Una vez que vino A Florida Y nos pusimos A charlar En una íntima Pedro me decía Que el asesor Ahora le decía Que tenía que levantar El brazo Y que tenía que sonreír más Y que tenía que ser Más moderado Más ¿Cómo tú decís? Y no quería Y él decía Pero yo no soy así Claro Entonces bueno Pero si notamos Que hay cambios Talvi Por ejemplo No hablaba De la Este De la De la unión De distintos partidos Para luchar contra el frente Él decía Que Sanguinetti Al principio Había entregado la elección Se daba por perdido Y ahora Tuviste que Lo que está diciendo Es que va a haber Una coalición Donde Él ya habló Incluso dijo Con otros candidatos De otros partidos Bueno La cosa va cambiando Pero no solamente Capaz que no es tanto Por la idea Sino por lo que le dicen Como tú decís Y yo creo que lo ayudaba Talvi Pero bueno Ahora vamos a ver Vamos a ver Todavía falta La verdadera encuesta Está en la urna Y allí En la pista Se ven los pincos Pero vos ya no sos el mismo Cuando me decías Hace 30 días atrás Con Sanguinetti Sin la fusta No Corremos Sin la fusta Ganando Y hoy Viste que hoy Se emparejó todo Las encuestas Que dan arriba Julio María 20 O a Talvi 20 No cree en ninguna de las dos No, no Estoy de acuerdo Está muy parejo Estoy de acuerdo Está muy parejo Te vuelvo a decir Lo que te dije La última vez Creo que A Morín lo subestiman En las encuestas Porque no lo toman en cuenta La lucha es Entre Talvi y Sanguinetti Sanguinetti y Talvi Pero yo creo que a Morín Va a votar Mucho mejor De lo que están diciendo también Está bien Pero ¿Va a liderar? Decís vos ¿Va a llegar a disputar En el primer lugar? No sé si liderar Pero si va a votar mejor Siempre vota mejor De lo que las encuestas dicen Sí, sí Sanguinetti Las últimas dos presidencias Ninguna le dio ganador Hasta en la última Le dio tercero Está bien Pero hoy Si Sanguinetti Pierde con Talvi Es una derrota Tremenda Para los años De experiencia De un doble De un doble estadista Y es un triunfo Para Talvi Más que resonante En ese aspecto Sí Es mucho más para Talvi Que para Sanguinetti Ganarle a Talvi Pero No creo que Él dijo Yo sí tengo que ser segundo No tengo ningún problema Aparte se va A terminar El problema del liderazgo Porque Vamos a reconocer una cosa Talvi no es un líder Sanguinetti Sí es un líder Entonces Ese lugar No está fácil Para una coyuntura Como la que tenemos Por eso repito Yo creo que El único que puede liderar Una coalición Es Sanguinetti Por eso Estás con él Totalmente Bueno ¿Cómo se te vota? Entonces Repetime En lo departamental En lo nacional Y si hay alguien Interesado Que está escuchando ¿Dónde consigue tus listas? Las listas La 2000-2000 No sé cuál es la cámara Ponle la cámara De él A ver Braulio Ahí va Ahí ¿Ves? La 2000-2000 La cara de Sanguinetti Con la de Walter Hugo Y la 2010 En lo departamental Es fácil 2000-2000 Y 2010 Las listas Nos pueden llamar Como nos están llamando Para que se las llevemos Encantado Al 094-493-618 O pueden pasar por el comité Estamos todas las tardecitas Y el fin de semana Viernes, sábado Bueno y el domingo Ya es la elección Vamos a estar todo el día En el comité Abierto Para aquellos que quieran Llevar la lista Se recomienda llevarla ¿Dónde es el comité? Es en Lucino Barreiro 415 Frente a la Casa de la Cultura Un lugar céntrico Fácil de acceder Allí donde tenemos Un poquito La base de operaciones Así que aquellos que todavía Que no la tengan en la lista Que no la tengan en la lista Que deseen tenerla Con mucho gusto Pueden llamar al 094-493-618 Y bueno Tenemos confianza De que sí Que Sanguinetti va a ganar igual Aunque Por ahora se esté dando Un poco más apretado Y si no gana Bueno seguiremos para adelante Con el partido colorado Con el ganador Si en este caso es Talvi Porque creemos que Uruguay Precisa un cambio Sin lugar a dudas Y la opción Es una coalición No hay ninguna duda de eso Nadie va a tener mayoría Nadie va a poder gobernar solo Entonces Va a haber que unirse Es la forma Gracias por venir Walter Hugo Muy amable Gracias Fabricio Y bueno Esperamos Y que gane el mejor Como corresponde Bien Raíd Y pico colorado Se llama el de hoy ¿Sí? Es como un raíz De que vamos y vamos Y vamos Uno tras otro Bueno Ahora es el tiempo De Juan Amaro Cedrés En minutos con nosotros En Rompecabezas Gracias Walter Hugo Gracias Ya volvemos Un gusto recibirte Como siempre Juan Bien Bien Contento Culminando otra Otra campaña O sea Culminando Porque nos Era el tramo final Parece que es Este Este es el final Del principio Pero cada día Más contento Cuando vos ves que Entran a responder amigos Y que se suma gente Y que caminas en el departamento Y que quien no nos vota También nos recibe con alegría Este Yo agradecimiento a todos Y que me hacía un gran Estoy recorriendo Como no lo he hecho nunca Ahora estoy con más tiempo Para hacer la campaña full Y dejé actividades que tenía Que me hacían faltar del departamento Y bueno Estoy a full Estoy con un objetivo Me quedo un año Me quedo un año Para ser intendente de Florida Y bueno El trabajo El trabajo permanente Es este A ver Hoy anduve desde las 9 de la mañana Pateando en el barrio Burastero Fantástico Todo ese agradecimiento A todos Porque Algunos me dijeron Mirá Encontraste a algunos Que estaban con Salle Por ponerte ejemplo ¿No? Este Pero se encontré Todos con una Simpatía personal Este Con una estima personal Y le digo Mirá Quizás Venga la otra Porque cuando sea municipal Ya es persona con persona Digo Y ahí Este Si Quien te dice que no estemos juntos Porque Tenemos Yo estoy con ese sueño Lo he dicho mil veces ¿No? Y esto lo tengo que construir Todos los días Y como te lo dije un día Vos me dijiste Que usted se considera favorito No, no Ni siquiera el enemigo Soy la sorpresa Y Y ahí es que tengo que meter Meter, meter Si es la justa Porque Hay gente No, no te creo Hay gente No te creo Juan Que vos pensás que sos La sorpresa en la interna No, en la interna no No, no No estoy hablando La municipal Bien No, no Bien Te iba a decir Pará Juan No, no Estoy hablando De la De la Bien No sos Ni el candidato Ni el enemigo En la carrera Pero Bambia con la sorpresa Que es la sorpresa Que es la sorpresa En esta elección Y acordate Acordate Y el lunes nos vemos José Amorimás En una gran elección Pero una formidable Pero yo sé que siempre Le pasa lo mismo Le dan un porcentaje Y después lo triplica Lo cuatriplica Vos decís Viste que bien le fue Y bueno Él tiene un temperamento Distinto al mío Yo cuando Si a mí me ponían Con cero por ciento Como lo puso Cifras a él Ahora lo subía al tres Al tres Del cero al tres Yo creo que Iba A la gordita De cifras Y actuaba No violentamente Pero sí De una forma Este Bueno Él tiene una paz brutal Pero Fíjate que Tres mil Seiscientos votos Un hombre que tiene Te doy esta cifra Que es contundente Doce mil personas Tienen las listas Nacionales Amorim Once mil Julio Sanguinetti Seis mil Talvi Ahora vos me decís El Significa Y no Significa que tiene Doce mil personas En las listas El otro tiene once Y el otro seis Significa eso Significa estructura Significa trabajo Significa que va a votar En el eje De los cuarenta mil votos Entonces Yo eso Más que El tema Amorim Lo que me molesta Es el tema Uruguay Que en el Uruguay La plata Tenga una incidencia Que alguien Que va a marcar Cuarenta mil votos Lo pongan Hace pocos meses Con cero Y ahora lo pongan Con tres mil seiscientos votos Es 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 embromado Pero seguís con ese tema Igual como Sí Como un caballito De batalla En una defensa De Amorim No porque se ve Que te molesta Eso Que sucede eso Porque a mí Lo que me molesta Es la ingratitud Lo que Lo que me molesta Es Que el dinero Pueda todo Yo voy a dar Una lucha Que tiene dos cosas Una es tratar de ganar Y otra es colaborar Para construir Un Florida Y un país mejor Y te digo Yo ahora No vale la pena Que te hable Pero paso Como paso siempre Pero hoy me tomé La molestia De bajar Y entrar A lo que era El centro barrial Del barrio Buratero Ahora es No hay ventana El techo roto Es todo Mugre Fumata Todo Y vos decís Acá hubo un lugar Donde yo hice comidas Donde estuvimos Reuniones con la gente Y hoy es Ruida Lo mismo ocurre En el que hay El programa español Que no hay ventanas No hay nada Es un soberbio salón Bueno Contra esas cosas Que va desde Desde la moral Del dirigente De la moral De A ver Ahora paso por la calle Florencio Sánchez ¿No? Florencio Sánchez Le habíamos puesto Ponerle unos 50 carteles No quedó ninguno mío Ni uno Otra vez Ni uno Entonces Ahora vos me decís Ya lo denunciaste Sí Pero digo Yo no creo que sea Lo colectivo Porque ¿Por qué sacar los carteles míos Y no los del otro? No los de otro Digo Digo ¿Quién es? No sé quién es Pero habla De un Uruguay Que no camina bien Porque lo que yo quiero Es que todo el mundo exhiba Nosotros exhibir Que todo el mundo trabaje Nosotros Que todo el mundo respete Nosotros respetar Y me parece Que ese es el Uruguay Que tenemos que construir Desde la diligencia política También Con mensajes de unidad Con mensajes de integridad Con mensajes de moral En definitiva Porque Si yo voy A una casa Y en veneno Lo que generó veneno En la sociedad Yo lo que tengo que decir Bueno Acá vamos a hacer tal cosa Acá vamos a construir algo Para construir una sociedad mejor Acá vamos a trabajar Por la gente No No por derrotar Al adversario político Sino Por construir Una sociedad mejor Y tratando de ganar uno Pero no para ganar De a otro Sino para Con ideas Con programas Con principios A construir una sociedad mejor Y eso es lo que yo quiero Queda claro Estoy escribiendo Algunas de las cositas Que dices Juan ¿Ha habido alguna dificultad? Esto es algo No debería No debería No es tiempo hoy Hoy te traje Para que le contaras A la gente Por qué Juan Amaro Por qué la vigencia De una lista 22 Que le contaras Cuáles son las listas Que te puede votar Dónde encontrar las listas Quien Quien desee Levantar listas La dejan caer Yo las leo Y al fuego Me las guardo Pero te la tengo que decir ¿No has tenido Un pequeño desencuentro Con algún correligionario Colorado En el departamento? Bueno Yo considero Una ofensa Lo que me ocurrió En Sarandí Grande No sé si a ese Es la palomita Versajera Ahí tuviste Un problemita Pero tuviste otro problemita En otro pueblo también Pero cuéntame ese Y si te cuento Yo tengo un club En Sarandí Que es grande Es una ciudad grande Y enfrente a mi club Abren otro club Colorado Y me parece Yo no lo haría O sea Tengo todo Sarandí Para instalar un club No lo haría Enfrente Me parece que es un gesto De enfrentamiento Que no hace bien No lo comenté En ningún lado Tú se ve que tenés Buenos informantes No te lo dije yo notoriamente Y No a mí no me lo dije Y si Una cosa que Que me duele Como me duele Que me estén visitando A mis hermanos De todo el departamento A gente que es De la 22 De toda la vida A ver Gente que vivió Comió Que tiene empleo Por nuestro grupo político Que yo los consideraba hermanos Y está bien Que trabajen en otra opción Pero que no me van a hacer la gente Que no Les ha ido muy mal También Digo Que sumen Que traten de sumar Gente nueva Pero no tratando De destruirme a mí Y por suerte Yo tengo la cáscara dura Tengo amigos fuertes Digo Pero Hay gente Que tiene mala memoria Gente que tiene mala memoria Yo digo Miren muchos De los que son hoy Y se presentan Porque a mí Son todos corderitos Todos me ven Sonrisas Y abrazos Después ¿Qué te va a hacer el problema? No porque le marco Le marco la distancia ¿No? Pero Es jodida la vida ¿No? Dice Algunos decían Era mi hermano Mi viejo Era el padre de ellos Y hoy Andan como lobos Tratando Y bueno Me parece que Que no les hace bien Este Y me parece que la Por lo menos La forma que yo 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 Digo Siempre Prego con el ejemplo Soy amigo De mis amigos A muerte Este Incluso amigos Que no están Y en una buena Trabajan Pero ese que me anda Manoseando No, no No, chiquilines No Se le va la mano Yo estoy viejo Lo dijiste Sí, se le va la mano Algunos vienen Y me dan La palma En el hombro Ese Digo No, no, no No, hermano Una cosa es una cosa El saludo Fenómeno No se le llega a nadie Pero hay amistades Que se rompen Y bueno Se ve que vos Tenés buenas fuentes De información Siempre Es mi laburo Después tengo Tantas satisfacciones Yo me encuentro Tan bien Tan fuerte Que Yo me tengo Una fe grande Y por eso Que estoy hablando En un año De luchar De florida Cuando la gente Tenga que elegir Entre fulano Y mengano A quien le quiere El destino de florida Y por eso Ese mensaje De De una florida Entre todos Ese mensaje De soñar De soñar Para construir Juntos Con todos Los que quieran Sumarse A una campaña Ese mensaje De no tener A la gente Por color político De respetar A todo el mundo Lo he dicho Lo dije el otro día Lo repito Yo estoy mucho Más cerca En florida De lo que fue La gestión Que lo que es esto Donde me encuentro Amigos que dicen Mirá yo no puedo Salir de la foto Contigo Porque te voy a votar Pero mi hijo Está esperando Que los llames De la intensidad Porque tienen Un promesa de empleo Y eso es escandaloso Y eso saben Que en todos los barrios Ocurren Y todo el mundo Con la ilusión Bueno yo tengo La ilusión De construir Una florida Para todos Y cuando digo Que al cheto Porque que al cheto Te puedes imaginar Que ideológicamente Nos separan muchas cosas Humanamente Nos unen muchas cosas Pero que al cheto Fue un hombre austero Habla de la gestión Fue un hombre austero No de la idea Lógico Exacto Pero no Pero hay que ser puntual Hay veces porque La confusión No lo entiende Si Juan Amaro Cedrés Me habla hoy De ser la sorpresa E intentar Y tener Mucha energía Y ganas De su Candidatura A la Intendencia Departamental De Montevideo De Florida Perdón No, Montevideo no No, Montevideo no De Florida Lo que pasa es que Voy pensando Mientras Le quiero Para no ofenderlo Le quiero Buscar respetuosamente Cual es la pregunta Pero si Juan Amaro Está pensando En ser Una posibilidad Cierta Para llegar A la Intendencia Departamental De Florida No dudo Que ella Sabe O está pensando Va a liderar La interna Pensar en un Candidato colorado Que pueda soñar Con llegar A ser intendente Como una posibilidad Cierta No puedo estar Pensando Que ese mismo Candidato colorado No piensa Que gana la interna Yo no es que pienso Que gano la interna Bien A eso iba No, no quiero Ofender No, no, no A ver Yo siempre lo que te digo Es lo que siento Y te canto La justa No, no hay mucha vuelta Para dar acá Estoy convencido Que gano la interna Porque Pero por muchas cosas Porque yo no soy De una promesa De futuro Tengo un pasado Construir Hacer Sumar siempre Entonces No estoy hablando Que prometo Lo que no soy No, prometo Hacer las mismas cosas Que hice Con la misma Dedicación a Florida Jugado entero Por Florida Y con mucho más Experiencia Con trayectoria O sea Que yo cumplo Con la palabra Siempre Siempre es una Identificación nuestra Que soy Uno más en la sociedad No hay ninguna duda Que si hablo De que voy a tener Un gobierno austero Es porque soy austero En mi vida Si hablo de lealtad Es porque fui leal Siempre Yo el único voto Que metí en mi vida Siempre fue por Jorge Valle Y ahora sigo La misma corriente Que fue la corriente De Jorge Valle Que somos todos Con el mono Valle Su hijo Y con Beatriz Su hija Y con todos Ser la misma corriente De toda la vida Entonces No soy oportunista No voy detrás De la Fíjate que En las elecciones pasadas Algunos me querían dar Lesiones de coloradismo Y terminaron siendo blancos Digo Porque me daban Lesiones de coloradismo De acuerdo Yo soy lo que soy Entonces yo podré gustarle a uno O no gustarle a otro Pero nadie puede decir Este se viste con plumas ajenas O este no dice lo que es Ganás la interna Juan Yo estoy convencido que sí Porque viste que Los datos que arrojan La sensación Que tengo yo como periodística Los datos que arrojan Los actos Por ejemplo Me puedo llevar Por ejemplo Por los actos Los actos fuertes Que hacen Cuando viene Amorín Valle O viene Sanguinetti O viene Talvi Han estado parejos No, no Disculpame El acto mío En el democrativo Fue ampliamente mayoritario O sea Yo lo hice en el democrativo Y el gran salón de Florida Estaba lleno O sea Vos me decís Estaba repleto No, estaba lleno Pero mirá Que Talvi también En esta última No, pero en el anterior El centro comercial Rebozaba de gente arriba También Yo lo vi El centro comercial Mucho más chico Yo estuve con Borda Verde Y cuando fui a acompañarlo Es un lugar chico Al centro democrativo Fui yo Que es el lugar más grande Y después ha ido Creo que en Ciso Después no hay gente Que haya ido al democrativo A hacer un acto ¿Te reafirma eso entonces? La certeza De que vas a ganar A ver El acto mío Fue gente de Florida Sin acarreo Fue un acto Donde no hubo Ombligo Donde hubo Los demás No sé si fueron De la misma manera Quizás sí Pero yo vi un acto Me parece bueno El acto de Julio Sanguinetti El de esto El último La última vez Me parece bueno Porque evidentemente Julio tiene una Una dirigencia nueva En Armando Nueva Porque Sisto Walter Hugo Es nuevo Y Javier Primera vez que se larga Entonces están armando Una estructura Está bien Pero Talvi Viene Ha venido En estos últimos días En estas últimas horas En un fuerte crecimiento A nivel nacional No sé si hiciste eso Porque Te hago una cuenta La encuesta Que lo dan en crecimiento Lo dan Amorín Con 3.000 votos Entonces yo no puedo creer En esa encuesta Porque seguro Amorín tiene 18 listas En Montevideo El número Te lo repito 12.000 Amorín En las listas 12.000 personas En todo el país 11.000 Julio 6.000 Esos son datos De la realidad Los demás son Desde mi punto de vista El manejo Del dinero Yo contrato Un encuestador Y ese encuestador Me da bien Creo que ahí Han trabajado bien El domingo Se va a saber Pero yo no veo Una elección Como el otro día Hacían las cuentas Que San Quiriente Iba a tener Solo 30.000 votos Amorín Solo 3.000 No existe eso Entonces por lo tanto No lo veo Y veo Veo un profesional Evidente En el manejo De lo que fue la campaña Pero yo no lo veo En la sociedad En fin Pero en definitiva Los colores Tenemos que sumar Todos Yo tengo Amplia expectativa De que nuestro grupo Político Por trayectoria Por lealtad florida Por lo que ha hecho En su historia Va a ser una Muy buena elección Estoy convencido Y te repito Cuando te digo No estoy hablando Estoy hablando De cosas que vos has visto Y tenés afirmaciones El acto más grande Que hizo el partido Colorado Fue nuestro Lo hice un sábado A las 4 de la tarde En el centro de la República Y fue un fantástico acto Juan Invitar a gente A que te vote ¿Por qué motivo Tiene que acompañar A Juan Amaro? ¿En qué listas Y dónde las encuentra Si las necesita? Son la lista 22 y 322 Juntas Juntas Significa la 22 Encabezada por mi viejo A nivel nacional La 322 Encabezada por mí Con ambas Con un grupo Importante De ciudadanos Son más de 400 personas Que integran Nuestras listas ¿Y por qué? Y por trayectoria Por lealtad florida Por decir siempre La verdad Por transparencia Por un tiempo Donde la corrupción Ha crecido Saben que acá Hay gente Que ha estado siempre Luchando por la defensa Del honor Por la defensa De los florienses Por el respeto A los florienses Sumando con todos Yo les digo Que cuando salgo A la lucha Política Salgo por ganas De hacer Por ganas De servir El día que pierda La energía Que pierda Las ganas Que pierda El optimismo Y que pierda El sentido positivo De ver la vida Es que no No estaré más Yo vengo a construir Vengo a ayudar A construir Una sociedad mejor Donde se cumpla Con la palabra Se cumpla Con los compromisos Así que yo los invito A que el domingo Nos acompañen Listas 22 Y 322 Juntas Para construir Una sociedad mejor Les agradezco Te agradezco El espacio Les agradezco A ustedes Lo que he recibido Es cariño De los que me votan Y de los que no me votan Pero de todos Cariño El mismo cariño Que yo siento Yo soy un Un hombre Que Que Me preocupo Mucho Por Poder Seguir Siempre Que al otro día De la elección Hay un mañana Y el mañana Y el mañana Es que uno pueda Seguir caminando Por Florida Mirando a la gente A la cara No cargado De promesas Que después Uno no puede cumplir Sino cargado De compromiso Con todos los floridenses Así que Que sea lo mejor Para Florida Y ojalá Entiendan Que nosotros Podemos seguir Sumando Para hacer una florida Mejor Gracias Juan Por su visita Suerte el domingo Vamos a estar en vivo Con usted el domingo Sabía Vamos a estar en vivo Con todos Suerte a vos En la transmisión Usted es un gran equipo Sí, sí Y tenés gente Con la camiseta puesta Y que sea lo mejor Para el país Lo mejor para la florida Y que el Uruguay Encuentre un camino Que Donde todos sumemos Para construir Un país mejor Porque Hay muchos desafíos Para el mañana Gracias por venir Juan Pausa Cerramos con Pablo Lanza Y algunos de sus referentes De listas Esta visita Del partido Colorado A Rompecabeza Ya volvemos Bueno bien amigos Es un gusto para nosotros Ahora presentar A hoy Al último candidato Del partido Colorado En este gran raíz De presentación Y el abanico abierto Hacia todos Los participantes De esta elección interna En la ciudad de Florida En el departamento De Florida Y es tiempo de cerrar Con el partido Colorado Hoy Y su candidato Es Pablo Lanza Que vino acompañado De los referentes De cada una De la lista Le damos la bienvenida Buen día Pablo Bueno Buenos días Fabricio Un gusto Como siempre Participar de tu programa Un gusto Estar en esta recta final Que queda Parece que no Pero queda muchísimo Por hacer De aquí al domingo Estamos realmente entusiasmados Estamos conformes Con la tarea cumplida Hemos armado Un sector político nuevo En los últimos 10 meses Ciudadanos Un sector político Que es en columna Detrás de Ernesto Talvi Hemos armado Un hermosísimo Grupo humano En el departamento De Florida Que realmente Me emociona Y siento Alegría De haber encontrado En los distintos puntos Del departamento En los distintos barrios De la ciudad Gente dispuesta A trabajar En política Gente dispuesta A comprometerse En política Que no es poca cosa No es poca cosa Gente dispuesta A comprometerse Por su comunidad Gente dispuesta A comprometerse Por el lugar donde vive Gente dispuesta A comprometerse Por su familia Y por el futuro Porque en definitiva De eso se trata La política El partido colorado Hace 15 años Que está Fuera de juego Está en ausa Está totalmente Fuera de juego Fuera de los De los niveles De poder De gobierno Por tanto Redobla más Nuestra 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 alegría De decir Estamos armando Un grupo político En el departamento De Florida Potente Estamos armando En el departamento De Florida Un grupo Político En serio Serio Y comprometido Así que Nada más A estas horas Que redoblar el esfuerzo Decirle a la gente Que confíe en nosotros Que queremos Y estamos mirando Hacia adelante Hacia el futuro Y queremos De alguna forma Cambiar Ciertas circunstancias Que el país vive Hay una situación Realmente comprometida En el país Entendemos que Ernesto Talvi Y entendemos que Ciudadanos Es la herramienta Para el cambio Hablamos bien De todos los partidos políticos Hablamos bien De todos los candidatos Fuera del partido Colorado Y hablamos bien De todos los candidatos Dentro del partido Colorado Entendemos que todos Hacen esfuerzos Realmente loables Importantes Pero estamos convencidos Que tenemos al mejor candidato Ernesto Talvi Es el mejor candidato En el orden nacional Ernesto Talvi Es un hombre Que se preparó Durante su vida Durante el periplo de su vida Desde el punto de vista Académico Formal Nunca estuvo fuera De la política Nosotros entendemos Que no es un outsider Porque es alguien Que de profesión Es economista Pero se Se dedicó toda la vida A diagramar Y a establecer Políticas sociales Políticas de Estado Esa es su profesión Por tanto No está tan alejado De la vida Política partidaria Y creemos que tenemos El mejor candidato Y por eso estamos Realmente convencidos Y por eso le decimos A la gente Y miramos a la cara A la gente Y le decimos A nuestros amigos Que este próximo domingo El 30 de junio Deposite En Ernesto Talvi En este equipo Departamental De Florida En gente Que está haciendo Un esfuerzo tremendo En todo el departamento Su confianza A través del voto Así que Simplemente De nuestra parte Agradecimientos A seguir trabajando Como si fuera El minuto uno Y aquí el domingo A seguir trabajando Con muchísima convicción Y contentos De tener Este equipazo De gente En lo departamental Hay más de 450 personas En las distintas Líneas departamentales Que dieron su nombre Que se comprometieron Que están En el departamento Abriendo la puerta De sus casas De sus hogares Para pedir el voto Para Ernesto Talvi ¿Por qué no? También para Pablo Lanz Y eso es un compromiso Que uno tiene que tener Día a día Todos los días Que nos levantamos Levantamos la cabeza De nuestra almohada Tenemos que entender La magnitud Del compromiso Que tenemos Cuando gente Que uno conoce Hace muchísimo tiempo Como los tres referentes Que están aquí Yo los conozco Bueno, Joaquín Desde que nació Y los otros dos De niños Porque somos compañeros Generacionales Pero gente que conozco Hace poco tiempo Que sale a golpear La puerta de los vecinos Y sale a comprometerse Con un proyecto político Que se llama Ciudadanos Y que realmente Uno tiene que Todos los días Que se levanta Tener un segundo De reflexión Y decir Que importante Que en compromiso En que compromiso estamos Esto no es Esto no es jugar La política no es juguete La política no son Lindos Jingles Y banderas Flameantes Al viento Y al sol La política Es el compromiso De lo que nos va a tocar Vivir en el futuro La política Y el Estado Es quien marca Y ejerce El destino De todos nosotros Y fundamentalmente Para los que somos papá De nuestros hijos Entonces esto no es juguete No es joda La política no es joda Es algo muy importante Y yo todos los días Que me levanto Reflexiono Y agradezco A muchísima gente Fundamentalmente Que conozco hace poco Que depositan en nosotros Su confianza Bienvenido Es uno de los referentes De la lista 614 Diego Machín Buen día Buenos días Fabricio Un gusto estar contigo Y con toda tu audiencia Igual agradecemos Tu presencia aquí ¿Por qué Lance? ¿Por qué Talvi? ¿Por qué la 614? Bueno Soy una parte Del equipo La 614 En la 614 Logramos conformar Un grupo Una lista muy equilibrada Que la encabeza Una mujer Betina Fernández Con mucha participación Femenina Con integrantes A lo largo Y ancho Del departamento En distintas disciplinas La integramos Desde Piones rurales Encargados De establecimientos rurales Albañiles Arquitectos Ingenieros Docentes Docentes retirados Gente que ha estado En el comando De jefatura Que nos está dando Una mando En el tema De seguridad Ingenieros En la tecnología De la información En fin Creo que Bien representativo Del departamento Para que Cuando el partido Colorado Recupere La banca En la cámara De diputados Que así lo va a hacer Pablo Tenga de primera mano Lo que esté pasando En el día a día Del departamento Bienvenido La mayoría De los compañeros Y otros Por tema horario De trabajo No pudieron venir Y destacar un poco Que hoy me toca estar a mí Pero mañana puede estar Otro compañero O una compañera Yo particularmente No la cabezo Es Sebastián Rodríguez Pero es una virtud De nuestra lista Que cualquiera Tiene el mismo poder De participación Y de representación Y hoy justo Me toca estar a mí Y creo que accedimos Al proyecto de Tablet Porque nos parece Muy renovador Hay muchas ideas Que la verdad Que nos cautivó Y en grupo Decidimos apoyarlo Y también por Pablo Porque Pablo Creemos que es el candidato Que nos representa Y solamente decir Que estamos conformados Por muchos jóvenes Pero a su vez También hay gente grande Que considera Que va por ahí Por la renovación Porque considera Que hay que apoyar A los jóvenes Que hoy en día Es fácil pegarle a un joven Decir que Que hay muchas cosas malas Que agarran para otra cosa Que ya no es como antes Está bueno Que encontrar gente grande Que te apoya Y que te va para adelante Cuando es bueno Que los jóvenes se ocupen Y crean que la política Es importante Para la sociedad Porque a veces parece Existe el descreimiento Un poco en la política Y en los jóvenes pasa mucho De que la política Es una herramienta Para el ciudadano Para el de más Para el de menos Pero para todo Para el obrero Para el empresario Para todo Entonces está bueno Ver y encontrar Gente grande Que apoya a los jóvenes Y jóvenes que creen Que la política Es una herramienta Para ayudar a toda la gente Bien Joaquín Ahora le damos la bienvenida A Pablo Patrón Que es el líder De la lista 603 Un gusto tenerte Pablo Un gusto para mí Fabricio Desde ya Saludar a toda tu Teleaudiencia Y sinceramente No entiende Sinceramente Dar las gracias Por estar acá En tu canal Fuiste uno de los primeros Que Se enteró Cuando yo quedé Dile Independiente Que di un paso Al costado En el lugar donde estaba Después Segunda nota Que me hace Saner Cuando quedo fuera De la 1422 También En la junta departamental Y sinceramente Porque Yo quería abrir esta lista Sentía que esta lista 603 Tenía que salir al ruedo Porque la lista 603 Como dije En otro programa Somos todo gente De pueblo De lucha En la lista mía El suplente mío Tiene 22 años Empleado de supermercado La primer suplenta mía Es una trabajadora De Fray Marco El cuarto Es un muchacho Que tiene la cantina De Fray Marco Y así subjetivamente Profesionales Tengo solamente Retirada a mi suegra Que es maestra Y después Es todo gente De a pie Si vos ves ahí Uno por uno Vas a ver Mucha gente de Florida Y mucha gente del interior ¿Por qué Talvi? Porque es el único Que nos puede sacar adelante Yo te miro Y sé que En algún momento Podés tirar una sonrisa Porque sabés Que yo me abrí Del proyecto que estaba Porque me veía Sucumbido siempre Lo mismo ¿Por qué siempre Me quedé al lado De Pablo Lanz Y lo esperé Que saliera De donde estaba? Porque creía Que estaba estancado Como siempre te lo dije Como mucha gente En Florida lo ha dicho Hoy por hoy El único Que nos puede dar Una mano en Florida Es Pablo Lanz Por eso Abrí esta lista Me di el gusto Después de 32 años Porque una vez participé Con otro compañero En la lista 20-30 Y nos fue muy bien Pero sinceramente Yo hoy Quiero que gane La lista 600 Yo quiero que gane La lista 600 Porque si nosotros La lista 600 No triunfa A nivel departamental Y en lo nacional Se nos cae un proyecto Sinceramente Si perdemos lo nacional Si perdemos lo nacional Y ganamos De lo local Yo sé que Pablo Va a estar con toda La fuerza De los tres grupos Para seguir adelante Esto es solamente Una competencia interna Que muchos No lo han entendido Como en otros partidos Esto acá Nosotros no estamos Juzgando el futuro De Pablo Y el futuro De Florida Y el futuro De todos nosotros Si esto se cae Cada uno Para su casa Después de 32 años De estar al lado De Pablo Lo digo a la gente Acompáñennos Pero como se cae Perdóname Si Talvi Triunfa Este proyecto Continúa Si Talvi No triunfa ¿Vos te vas para tu casa? Seguimos Si Pablo gana La 600 en Florida Si no me voy para mi casa ¿Qué voy a estar haciendo? No continuas En el partido Colorado Sigo acompañando Al partido Colorado Votándolo como toda mi vida Pero con otra militancia En voto nomás Vos en mi casa Y trabajando por mi familia Porque este proyecto Sé que Para nuestros hijos Los hijos de nuestros rivales Y para mis nietas Yo hoy tengo nietas Entonces hoy estoy pensando En un futuro Estás viejo Pablo Y estoy viejo Si no mis hijos Se me apresuraron Pero sinceramente Fuera de todo chiste Yo soy un convencido Que el momento es ahora El momento que le pedí a la gente A Pablo Lanz Es ahora Por eso digo A dejar Todo en la cancha Sin faltar el respeto Al rival Porque si hay algo Que me caracteriza Podré discutir Pero nunca pelearme Y el que está peleado Conmigo Es él Yo no me he peleado Con nadie Pablito Vuelvo a ti ¿Por qué vos? Hay un abanico De candidatos acá Sí Tuyos De Partido Colorado De Partido Nacional De Cabilo Abierto Hoy vinieron Partido de la gente No pudo venir Por unas donaciones Que están haciendo Para los inundados Viajaron hasta Montavideo Tendré que abrirle La posibilidad Consecuencia de esa acción Voy a brindarle La posibilidad De que esté En algún momento No otros que me han pedido Cambios No he podido dárselos Y no se los voy a dar Porque Va a estar todo El abanico departamental Mañana va a estar Todos los sectores Del Frente Amplio Son muchos Van a tener 10 minutitos 15 minutitos Cada uno Y van a pasar todos Y el miércoles Es tiempo Del Partido Nacional Lo hemos hecho De esta forma Porque siempre Es muy complejo Ser justo Cuando se tratan De tanta gente Y de un entramado Tan grande Entonces hemos volcado Esta idea Y este orden De acuerdo a la representación Parlamentaria local Que tienen en la Junta Entonces por ahí Cierra el Partido Nacional Entonces Digo En ese abanico Tremendo Que hay De una enorme cantidad De candidatos A seguir Eso no sé Cómo va a ser La gente Yo me voy a terminar El viernes Contándole Cada vez que Vamos a escanear Todas estas listas Para mostrarlas Fuertemente En la pantalla El viernes Vamos a hacer un especial De cómo se llega A cada uno No vamos a hacer Una política sectorial Partidaria Porque hay veda Pero es mi deber Informar ¿Cuándo arranca Fabricio? El viernes Arranca jueves No te va a dar el tiempo Me da así Desde las 10 de la mañana Y hasta las unas de la tarde Vamos a jugar Con un rompecabezas especial De información Mostrando todo el abanico De nuevo Pero ya con las listas Y charlando Con un pizarrón acá Ahora En este gran abanico Que a la gente Le termino diciendo Busca la cara Busca la cara Donde está Pablo Lanz Ese es Pablo Lanz Después si querés Algunos de los sectores Busca los nombres Pero primero Busca la cara Porque ahí Se asenta cara Es un disparate Entenme En ese abanico De posibilidades ¿Por qué Pablo Lanz? No Pablo Lanz no Pablo Lanz no Yo lo insisto Porque es una Es una pregunta de rigor Este A estas horas Te preguntan ¿Por qué? Este ¿Por qué Pablo Lanz Y por qué no otros? O por qué Digo Pablo Lanz Nada Tú sos testigo Fabricio Y vaya que tuvimos Idas y vueltas Hace más de dos años Este Que yo había tomado Una decisión Política Este Muy convencida Este Y había establecido Cuando todavía no sabíamos Si Ernesto Talvi Iba a ser Candidato Que bueno Que él me convencía Y si él aceptaba Ingresar en la vida política Bueno Íbamos a hacer un esfuerzo Porque entendíamos Que traía Debajo del brazo Un proyecto para el país Un proyecto político Un nuevo proyecto Con una mirada Internacionalista Este Con una mirada Muy agropecuaria Muy verde Para el departamento Donde vivimos Que es tan importante Y tan interesante Este Ahora Pablo Lanz Pablo Lanz Merecerá lo que se tenga Que merecer O no Nosotros hacemos El esfuerzo Queremos ser Una herramienta Para que la gente Conozca Ernesto Talvi El primer desafío Hoy No hay No está en juego Ni diputaciones Ni está en juego Y no sé Porque se habla por ahí De candidaturas A la intendencia Este Hay quienes están esperando Estar en primero Segundo o tercer lugar A las juntas departamentales Cuando queda un año Por delante Y no se sabe Qué puede pasar O sea Eso no está Sobre la mesa Hoy Lo que está sobre la mesa Y lo que va a votar La gente hoy Son candidatos A la presidencia De la república Nada más Ni nada menos El próximo presidente De la república Y nosotros entendemos Que Ernesto Talvi Dentro del partido colorado Se transforma En una herramienta Que le va a dar Oportunidades Al partido colorado Porque claramente Está demostrada Ya con cifras Con números Con lo que está pasando En cada convocatoria Que nosotros hacemos El viernes pasado Recorrimos el departamento Y terminamos en Florida Y solamente los floridenses Con ir y presentarse allí Y mirar Hacer una mirada amplia Veía que allí Habían voluntades De personas Que estuvieron en otros partidos De personas Que nunca tuvieron Pertenencia política De gente Que militó En otras colectividades Y gente que provenía De distintas Y los más variados Ángulos De la vida social No eran Colorados Militantes Acérrimos Los que están allí Y los que están con Ciudadanos Por eso entendemos Que Ernesto Talvi Le da Una proyección Y una apertura Al partido colorado Que le da Una mirada De futuro En primer lugar Sea el inmediato O sea El futuro Más lejano Pero también Le da Un abanico De opciones Y una puerta De ingreso A voluntades Para transformar Y diagramar Un partido colorado Que se Plantee Se proyecte Esa es la palabra Hacia Hacia el futuro Nosotros estamos convencidos Que Ernesto Talvi Es esa herramienta Por eso decimos No somos No somos Un proyecto electoral Lo nuestro Con Ciudadanos No termina El próximo domingo Ni termina En octubre No creemos En los imprescindibles Creemos Que armamos Un grupo humano Político En todo el país Que si mañana Está Ernesto Talvi O no está Ernesto Talvi No va a ser Crucial Para que siga Existiendo Ciudadanos Hemos encontrado Voluntades De las más variadas Que apuestan A un proyecto A un proyecto Que fue diagramado Y confeccionado Con gente En todo el país Y que en definitiva Hacia allá vamos Hacia concretar Y a llevar adelante Ese proyecto Bien Diego Vas a decir algo Tiene que ser rapidito Se me está yendo Todo el tiempo ya No Simplemente Invitar A todos Señoras Señores Jóvenes Para Del partido Colorado De todos los partidos O de ninguno Para la exposición De mañana De Carlos María Uriarte En la localidad De Cardal Carlos María Uriarte Es uno de los referentes De agro En el sector Ciudadano Junto a Blasina Y bueno Mañana estaríamos Haciendo El cierre En Villa Cardal A las 18 horas En la asociación De pasivos Que bien Joaquín ¿Algo más para decir? Punto final? Y no Lo mismo Que acompañen a Pablo A la 600 A este proyecto Sin sacar La lista 501 Un poco Hasta a todos Porque Todos estamos apoyando Lo mismo El proyecto De Ernesto Talvi Y a Pablo También Que es el referente Nuestro En la ciudad Y de parte De la 501 Apoyarnos Que somos Una lista De jóvenes Que muchos jóvenes Pero hay gente mayor Y contamos Con el compromiso Y la importancia De lo que es la política Y los problemas De los ciudadanos De la ciudad Y necesitamos El apoyo De la gente Para que Para lograr El apoyo popular Y la herramienta Para poder construir Gracias Joaquín Voy a hacer una mesita Redonda Camino a Octubre Bien Con 3 jóvenes De 501 Y 3 jóvenes Blancos O 3 jóvenes Frenteamplistas Quiero Debatir El futuro Del país ¿Sabés? Sí, impecable Estamos Debatir En charla Armónica Obviamente Sí, sí La verdad que No me encanta No me encanta Para que se peleen No me encantaría Porque podría aportar Desde el punto de vista Vamos a hacerlo Rompecabezas Se viene fuertemente Para Octubre Viene con muchas ideas Bien Me encanta la idea Para Los jóvenes Exacto Quiero la cabeza De los jóvenes Puesta arriba De la mesa Y las propuestas Estamos en la zona Entonces Fabricio Gracias Pablo, las últimas Palabritas que me voy Para que vea Que la libertad es libre Opino todo lo contrario A Pablo Escuchando las palabras De Pablo Él sigue en el proyecto Si mañana Cae A 600 A nivel local O nacional Yo no Yo me voy para mi casa Por eso le pido A la gente Que nos acompañe Que hagan el último esfuerzo Si creen en nosotros En el trabajo nuestro Que hemos hecho Desde la Junta Departamental Durante 10 años Y apoyando siempre A la gente más humilde Espero que nos acompañen No pido el voto En lo personal En el mano a mano Porque hice algo Por alguien Sino Con hechos Les demuestro Lo que todos Hemos trabajado En mi Facebook Está Todas las cosas Que hemos hecho De la Junta Y todas las cosas Que ha hecho Pablo Por eso hoy Al ciudadano de Florida Le pido que acompañen A la Lito 600 Punto final para vos Te lo permito Gracias por venir A ver Te devuelvo el mate Te devuelvo Pero esto empezó Siete y media No está riquísimo A las siete y cuarto Le hice la lechita Al ternero Chico Y ahí preparé el mate Y todavía sigo tomando Sí pero no lo vas a crear Hasta anciano Ese ternerito Va a tener un fin Me parece Ya tiene su destino Marcado No 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 Los bichitos para mí No tienen Te devuelvo el mate Y te devuelvo Si aprieta Te devuelvo el agradecimiento Enorme agradecimiento Fabricio Porque siempre Desde que empezaste Hace muchísimos años Has demostrado No a mí A todos Que tenés Una forma de encarar La vida comunicacional Amplia Abierta Plural Yo te agradezco Te agradezco Las oportunidades Nunca Nunca decís que no Siempre decís que sí Cuando se vienen Estos desafíos Políticos Y para quienes estamos En esto Sos una persona Muy sencilla En el sentido De entendernos Así que te agradezco Nada Decirle a la gente Que vote con la conciencia Que vote El próximo 30 Con convicciones Que mire Su entorno Que mire su familia Que mire el país Que nos merecemos todos Empezar a construir algo En conjunto Cuando llegan Estos momentos Electorales Los chisporroteos Están a la orden Del día Yo me inclino Por tratar de recoger Las cosas que comparto Y lo que no comparto Es decir Cómo y por qué No hago La vida política Del enfrentamiento Del odio De la agresión Siempre estar Si me va mal Me pongo mal Y si me va bien Ando contento Yo ando siempre igual Pongo mi vida Sobre la mesa Porque en definitiva Quienes hacemos política Ponemos nuestras vidas Al servicio de la gente Para que la chequeen Para que les digan Esto está bien Esto está mal Lo hago Y de alguna forma Expongo mi familia También Expongo toda mi familia A esto Que por suerte Me acompaña Yo soy nacido Aquí en la ciudad de Florida Pero conozco el departamento Tengo amigos En todas las esquinas Tengo amigos En todos los niveles Y en todos los ámbitos Voy a seguir siendo Exactamente el mismo Pablo De toda la vida Pero en esta oportunidad Creo que tenemos Un proyecto político Que me convence Y quiero convencer A quienes nos están escuchando Para que nos acompañen Y ese proyecto Tiene un nombre y un apellido Que es Ernesto Talvi Gracias por venir Nos vamos Nos reencontramos mañana Mañana Desde las 10 de la mañana En punto Comenzamos Porque tenemos que hacerlos así Son muchos No más de 12 minutos Para cada uno De los referentes De las listas del Frente Amplio Son muchos sectores Así que mañana Rompecabezas De entrada no más Con todos los Frente Amplistas Hasta la una de la tarde Que cerramos Gracias por estar Esta noche está Uruguay Y luego Cambias para TV Florida Porque A las 10 Cuando termina Uruguay 10 menos cuarto Hay que esperar Que Braulio llegue Y que los muchachos Que transmiten A las 10 en punto Comienza tercer tiempo Con el fútbol Las imágenes Exclusivas para Florida De Quilmes Nacional Y Atlético Esta noche Que pasen bien Chau El hombre Se hizo siempre